China contabilizó 65 contagios locales de COVID, lo que supone un descenso respecto a los últimos días, mientras continúan las pruebas masivas y los confinamientos selectivos para atajar los brotes justo un año después de la cuarentena en Wuhan y en vísperas de la fiesta del Año Nuevo Lunar. El país asiático continúa en alerta, aunque presenta ya una curva descendente de contagios por transmisión local tras informar de 90 casos de este tipo el sábado 94 el viernes y 126 el jueves. Los contagios locales de este domingo se detectaron en las provincias de Heilongjiang con 29, Hebei con 19 y Yilin con 12, mientras que en la capital Pekín se registraron dos casos y en Shanghái tres. Esta última ciudad ha confinado una comunidad de vecinos en el distrito de Juanpu declarado ahora de riesgo medio al igual que otras tres zonas de la urbe. Dos hospitales de la ciudad, el Centro de Oncología de la Universidad de Fudan y el Hospital Renji han suspendido el ingreso de nuevos pacientes tras detectar dos casos sospechosos de COVID. Además, el perímetro del primer hospital ha sido acordonado y se han confinado las zonas residenciales aledañas al de Renji.